¡Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor, no atormentes a mi pobre corazón! Dime que me quieres, que me amas de verdad, a tu lado de mi mamí soledad. Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor, no atormentes a mi pobre corazón. Dime que me quieres, que me amas de verdad, a tu lado de mi mamí soledad. No, volvete a ver, no quiero saber de ti, jamás, jamás, el amor que yo te di. Nunca nadie te dará, nunca nadie te dará. Jamás, jamás, nunca más, nunca más, nunca más, jamás, jamás. Jamás, 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 rico. Y como no vaya la gente, y que rompa los pelos felices. Como nativas a la ceja, recién inaugurado. Pero debe ser corazón, transporte cómplica yo. No sé si a veces lo que no sabes sentir, jamás, jamás, el amor que yo te di, nunca nadie te dará. Nunca nadie te dará, jamás, jamás, nunca más, nunca más, nunca más, jamás, 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 jamás. No sé si a veces lo que no sabes sentir, jamás, 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 jamás. No sé si a veces lo que no sabes sentir, jamás, 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 jamás. No sé si a veces lo que no sabes sentir, jamás, jamás, jamás. No sé si a veces lo que no sabes sentir, jamás, jamás. No sé si a veces lo que no sabes sentir, jamás, jamás, jamás. No sé si a veces lo que no sabes sentir, jamás jamás, jamás, jamás 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 ¡Gracias!